¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? Bueno, les comentamos que recibimos la invitación por parte de la familia de la Torre, de aquí del Molino de Arriba, y la intención es visitar su sembradío de flores en Pazúchil para conocer un poco más de su procedimiento, de los cuidados, desde la plantación hasta el corte y después hasta la venta. Ustedes saben, estamos próximos a celebrar Día de Muertos, entonces estas flores amarillas y naranjas que vemos por ahí en los altares de muertos pues precisamente una parte de ellas aquí la producen en Jerez, en algunas partes, pero en esta ocasión la familia de la Torre nos invitó a visitar su sembradío, así es que vámonos para allá, para que Roberto nos explique cuáles son los detalles, cuál es el cuidado y todo el proceso que se tiene que tener para que tengamos estas hermosas flores amarillas, naranjas que ustedes van a ver enseguida en pantalla. Por nuestra parte los invitamos a que compartan este bonito video y a que aprendamos juntos aquí con Roberto de la Torre sobre el cuidado de la flor de Sempazúchil. Bueno, ya nos encontramos aquí en el sembradío de estas flores maravillosas que por cierto el olor bueno corre aquí por todos lados. Hay varios sembradíos aquí, yo recuerdo que hace algunos 10 años estuvimos al lado del maestro Samuel Correa y también venimos a hacerle una entrevista a un señor, ¿verdad? y ahora en esta ocasión, como lo dijimos, estamos en el plantío del joven Roberto de la Torre. Roberto, ¿cómo te encuentras? Bien, 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 aquí estamos. Bueno, pues mira, se acercan las fechas, unas fechas bien importantes, una tradición de nuestro México, la celebración de Día de Muertos y esta flor no puede faltar en las ofrendas por ahí que realizan en los altares, en los cementerios y ahorita es muy concurrida, entonces el interés de conocer un poco más de cómo se siembra, el tratamiento que lleva, todo lo que es el proceso de los cuidados que requiere esta flor. Así es que adelante Roberto, vamos a conocer a detalle de qué se trata este asunto. Muy bien, sí, pues esta planta es conocida en México, muy conocida más que nada por la selpazúchil, conocida por la 20, también llamada por la planta de la flor de las 20 flores. Aquí en esta zona, bueno, cada parte de México es distinta, pero comúnmente aquí hemos estado manejando las fechas en sembrarlas a partir de los últimos de julio, a finales de 20, del 21 en adelante se puede ya poner el márcigo, el márcigo es la parte donde va la semilla y el trasplante en 20 días después y ya de ahí se hacen los surcos y se va cada 3, cada 4 pasos poniendo una cantidad de 8 o 10 plantas que sería lo que es el trasplante del márcigo al surco. Ya en el proceso de cuidados, en el proceso lo que es con el tiempo de aquí, la llamada de 3 meses a llegar a la fecha hoy, bueno, en esa fecha ya a finales de octubre y principios de noviembre, se recomienda regar una vez cada 4, cada 8 días para un mantenimiento óptimo de la misma planta. Como toda planta lleva un cuidado, si hay plaga, pues cuidar lo que no haga plaga, deshiervar, procesos, un poco más de cuidado para que la planta se dé bien para esas fechas. A veces sí, hay veces que se nos pega duro una plaga como el chapulín, es un ejemplo que aquí se da mucho y pues a veces si uno se descuida, te anda acabando un solo surco, te lo come en unos 3, 4 días, te lo acaba. Entonces, ese es un punto muy importante a cuidar de esta planta y siempre estar muy atento a que siempre esté limpio de hierbas. Ahorita ya estamos en los últimos días, prácticamente pues ya no más, nos queda menos de 6, 7 días para su corte, pero comúnmente antes, cada 6, cada 7 días y más si nos agarra la temporada de lluvias, pues hay que estar deshiervando, porque si no deshiervamos, no se desarrolla lo suficiente la planta y de igual forma, pues no tendríamos el desarrollo de las flores, que es lo que queremos nosotros, el flor que esté grande. Entonces es muy recomendable tener esos cuidados, es lo que nosotros hacemos, cada persona, cada vecino tiene una forma, pero nosotros así, pues aquí lo hacemos. Bien, miren, nosotros les habíamos compartido a ustedes cómo se hacía la cosecha por allá de ciruela, de manzana, de las hortalizas, por allá del chile, en Santa Rita, en otros lugares, y ahora nos llama mucho la atención, bueno, retomar este asunto de los plantillos de esta flor, de las 20 flores, como le llaman también, porque aquí en nuestra región, bueno, la gente se dedica a la siembra de otras cosas, pero de flores muy poca gente, ¿verdad? Entonces, por eso el interés de nosotros, de aprender más, de presentarles a ustedes estas imágenes, y aquí escuchar con atención lo que nos comenta Roberto, cuál es el proceso de plantación primero, y el tiempo, ¿verdad?, que lleva para que las flores ya las veamos, así como las están viendo ustedes en pantalla. ¿Me comentas que son tres meses? Son tres meses, la mayoría del tiempo son tres meses, pero haría en muchos estados. Hay veces que hasta desde mayo la andan plantando, pero depende de la... como estamos en un lugar cálido, pero hay tiempos donde hay más frío, y tiene que recorrer más tiempo. Ahorita estamos a finales de octubre, me platicabas que tres meses, entonces estamos hablando de en qué tiempo tú te dedicaste. Aquí es julio, finales. Sabemos que tu esposa, la familia, se involucra, ¿verdad?, en esto, de la plantación, ¿se preparan? Sí, nos preparamos, de hecho, el primer proceso es a finales de julio, varía, o sea, le digo, a veces puede ser el 20, el 27, el 21, pero tenemos esos 10 días para hacerlo. Primero se prepara el terreno, lo que es el tractoreo, o sea, la vuelta de la tierra. Se surquea, pues por lo mismo la comodidad por el espacio, es más fácil con un tractor que uno que asador. Sí, pero... Antes de ir a eso, Roberto, mira, antes de... yo estaba viendo, te escuché con atención y me platicabas de la plaga del chapulín. Yo aquí veo en una flor una plaga del chapulín. Platícame cuál es el perjuicio de esos insectos, ¿verdad?, a las plantas. El detalle del chapulín, o cuando ésta se desarrolla, cuando la planta está, vamos a decirlo, de 30 centímetros, o 40 centímetros, antes de que nazca dicho flor, o que haya botones, se van acabando las hojitas, se van acabando todo, hasta que prácticamente se comen toda la planta. Ahorita, puedan ver dos, tres, o pueda haber, pero ya es más difícil que puedan acabar con la planta. Aparte de que no podemos aplicar veneno, porque ya próximamente va a ir a la venta, y la manipulación de las manos, de las personas, y pues no podemos aplicar cierto veneno para evitar también una alergia o algo grave, ¿verdad? Pero comúnmente estas plagas se controlan el primer mes. Todo el primer mes se controla antes de que se la puedan consumir, por así decirlo. Hay más facilidad de que se la acabe en el primer mes. Ya después ya es más controlable, o simplemente ya evitan, pues ya no se puede hacerlo lo igual. La floración, Roberto, ¿a qué tiempo comienza? ¿Aparecen los primeros botones? Los primeros botones aparecen a los dos meses. A los dos meses. A finales, bueno, ya cuando se trasplantó, ya a los dos meses, esta planta a partir del segundo mes se empieza a iniciar con botones, y faltando un ejemplo, aquí empezó a florear prácticamente el primero de octubre, y es una flor, vamos a suponer, algo muy parecido a esto, que es el primero de octubre. Se tarda de 8 a 15 días en llegar a algo así, y en desarrollar completamente todo a su tamaño, que es ronda los 5 centímetros de diámetro, como esta, ya está a su máximo. Claro, siempre va a haber plantas, siempre va a haber flores, que cuando yo corte la planta, pues va a haber así como esta, y va a haber así grandes, es normal. Bueno, esta es croya, es normal que va a haber así. Muchas a veces pensamos de que todas tienen que estar perfectas, pero no, o sea, siempre va a haber más grandes, más pequeñas, porque la planta sigue aventando botones. Si yo no la corto, vamos a poner, en primero de noviembre, y la dejo crecer hasta, no sé, hasta los últimos de noviembre, pues estos botones se van a dar. Voy a tener la planta, la flor más vieja, que sería esta, y nuevos botones, se va a ver más, pero ya estaría pasada. Hay diferentes tipos de flores, me comentas que la mexicana, y luego por ahí, nosotros hemos visto en algunos viveros, que nos ofrecen en macetas otras, otras plantas de este tipo, pero que me comentas que son chinas. Sí. ¿Cómo les conocen a ellas? Este, aquí en México hay como 30 tipos de flor de esta, pero las que aquí conocemos, las que aquí más se venden, es la flor china. La flor china, tiende a tener ciertas características, como un ejemplo, es una flor muy perfecta, en la forma de que es muy esponjada, muy redonda. Si nos damos cuenta, o posiblemente en esta, estas son un poco más planas, y tienen los pétalos mucho más, este, mucho más grandes. Más grandes, y más definidos, más abiertos. Más abiertos. Tiene un color mucho más fuerte, aquí también, pues en el video no se puede apreciar, pero el olor es muy, es muy fuerte, de hecho, es muy fuerte. La, la, la planta china, o lo que es la flor china, pues es híbrida, es una genética que fue creada, pues en China, y la venden aquí la semilla para producir este, este, pues este negocio, pero, tiene ciertas características que le hacen menos olor, menos color, y no se puede germinar, o sea, es una semilla estéril, vamos a decirlo así, o sea, ya un suponer, si yo agarro esta planta, y ya seca, o ya un proceso, y esta misma, que aquí mismo está la semilla, y hago el proceso de sembrar esto, me va a volver a dar planta, pero si yo compro una semilla que sea china, como tal, no vuelve a, no se vuelve a reproducir, no vuelve a dar nada, está de hecho genéticamente modificada, para que de esa forma, pues no sea muy negociable, como quien dice, en términos de negocio, para que los chinos sigan vendiendo, pues ellos tienen que crearla así, estéril, para que le sigan consumiendo la semilla china, este, claro, siempre hay que apoyar el comercio mexicano, ¿verdad? Claro. Aunque, claro, los mismos mexicanos la vendemos, y está bien, pero es muy importante saber, eso, que la mexicana, pues es esta. Pues entonces, mira, básicamente lo que nos ofrecen ahí los viveros, en los, en estos negocios de venta de flores, es para las ofrendas, no las macetas, para que las llevemos, para estos días, seguramente ustedes van a ver muchas flores amarillas, en todos lugares, pero son propiamente para eso, para la entrega, ¿verdad? Sí. De una ofrenda, pero ya, para en cuestión de propagar, multiplicar estas flores, bueno, aquí estamos escuchando a Roberto, de que debemos seleccionar bien, pues, la planta. Sí, sí, tiene mucho que ver eso, y aparte de que, comúnmente, la, la, la cepobaldo, lo que es la china, se usa mucho, pues, para los comercios, para decorar, porque es más cómoda llevar una maceta, y tiene una duración hasta a veces, un suponer, yo corto esta, y estando en agua, ya cortada, te dura ocho días sin problema, ocho, diez días en, en un tarro de agua, o así, y ellas, como están en maceta, pues, les puede durar hasta diciembre, ¿ah? Con buenos cuidados, porque es una, pues, es más como genéticamente modificada para eso. Bien, ahorita comentabas de la humedad, a la gente del campo, se queja de que este año fue muy malo, en cuestión de lluvias, que las milpas no se lograron, muchas de ellas, pero, ¿cuál, en qué influye, la, la falta de agua, o no, en el cuidado de estas plantas, Roberto? Ok, bueno, a todos, pues, nos afecta mucho el, el, el que no haya agua, pues, a lo que nos dedicamos al campo, ¿ah? Es muy importante eso. Comúnmente aquí, pues, este, pues, nosotros, gracias a Dios, tuvimos, este, no, no es una planta que requiera tanta, dicha humedad, los primer mes, sí, porque, este, cuando una planta de estas, está pequeña, o no tiene mucha hoja, mucha, ¿cómo se llama? de macoyes, o que macoya, la humedad dura menos en el terreno, entonces, a partir de que ya, como ahorita, un ejemplo, ahorita, yo regué, hasta, hace ocho días, pero yo no voy a volver a ocupar regar otra vez, porque la misma sombra, este, nos ayuda a conservar la humedad, pero comúnmente, la humedad de estas plantas, es cada ocho días, que no les falte el agua, que cada ocho días, se riegue, se riegue, este, para que siempre esté bien, pues, hidratada, claro, depende también la área, y si llueve mucho, a veces pasa, en este caso, en la inversa, y si llega a llover mucho, también se echa a perder la flor, porque el agua, comúnmente, todas las plantas tienen cera, pero cuando la humedad persevera mucho, en la flor, las mancha, las deja, por eso, empieza a ser como, manchas negras de humedad, pero ya estamos hablando, de que tendría que estar llueve, llueve, un ejemplo, que llueve hoy, mañana, pasado, o sea, mucho tiempo, estos días, nos ha tocado climas, de repente, se nos nubla todo el día, verdad, ahorita, y eso le ayuda también, a que se mantenga la humedad, aquí en el terreno, pero, ¿qué pasaría si de repente, saliera un solazo tremendo, qué pasó con la flor, pues, de hecho, no, ¿no se quema la flor? no, no, de hecho, la flor, entre más sol haya, mejor le va, de hecho, ahorita que está nublado, le afecta, de hecho, le afecta, porque lo que queremos es que, refloree más, mientras que tenga humedad, y esté el sol, es maravilla, para ver, sí, de hecho, ahorita que está nublado, hace cuenta que estos botones, bueno, estos ya no se van a dar, pero hace que se retrasen, se ocupa, pues, sol, para que se dé más, para que reviente, vamos a decirlo así, también una cosa, un truco, una forma de, la, al momento de que uno, recrea, o uno hace que, no deja de regarla, y hace que se seque, la planta un poco, hace que floree, todavía más, o sea, la planta, tiende a saber, que va a morir, o como quien dice, como una forma de protección, y empieza rápido, a abrir botones, para que, caiga la semilla, no sé si me entiendan, es interesante, es una, lo que es la naturaleza, de la planta, verdad, de hecho, yo para, si la riego mucho, mucho, es para mantenerla viva, y que se, que esté viva la flor, y que esté muy, muy, muy húmeda, pero yo ahorita, en este caso, que ya requiero, que floree todavía mucho más, ya no tengo que regar, para que de esa forma, la planta requiera, como vamos a decirlo así, que se sienta, en necesidad de ella, de multiplicarse, por así decirlo, reproducirse, reproducirse, ella siente que va a morir, y empieza a pasar justamente, lo que vemos ahí, esa es una planta, que recibió un poco más de, y empieza a pasar esto, se empieza a reventar, cuando, cuando ya, pasa más tiempo, solita, se empieza a caer esto, y esto empieza a caer al suelo, pero eso lo hacen, para ellas mismas, como quien dice, de hecho, cualquier cosa, también alfalfa, cualquier cosa, que no se riega, bueno, que llega a un proceso madura, empieza a florear, empieza, es lo mismo, de igual forma, la, la misma semilla, empieza a caer, bueno, es una forma de, nosotros también aquí, ya dejamos de regar, obviamente se recomienda regar antes, para que esté hidratada, bueno, al momento de cortarla, que no se vaya tan, tan mal, pero lo que me refiero, es que, es una forma de estimular, la floración, dejarla, no sé si decirlo sufrir, pero, dejarla, que se tenga un poco de sequía, para que rápido, revienten los botones, y se desarrolla, como tal, pero eso, eso ya es al final, no es este, a principios, ni nada, porque al contrario, al principio, se requiere mucha, mucha agua, que esté muy cuidada, que esté bien hidratada, porque, pues también te dé muchos botones, pues esa es la idea. Muy bien, pues ahí está el plantillo, de flores, algunas naranjas, otras muy amarillas, y otras apenas abriéndose, y se acercan los días, en que, las familias aquí, de Jerez, van a, tratar de buscar esta flor, para llevarle, su detalle, a sus difuntos, ¿cómo es el corte, que hacen, nos podrías explicar? Claro que sí. ¿Cómo hacen el corte, ustedes, de esta flor? Sí, bueno, principalmente, ya, empezamos a cortar, a partir del 31, o el 30, ya, a partir de este lunes que viene, ya empezamos a, a dar el corte, este, y es muy sencillo, simplemente, nosotros lo que hacemos, no sé si hay otro, porque ahí sí yo desconozco, si hay otros métodos, pero nosotros, usamos, este, ya sea una rosadera, o, bueno, comúnmente se usa más eso, y hacemos el corte, de la tierra, tanto así, unos 15 centímetros, se manipula, y se lleva, hacia la camioneta, pero no se saca de raíz, o sea, realmente nada más se corta, ya, ya, mi esposa, y su, bueno, quien está ayudándole, pues se encarga de hacer los manojos, los manojos tienen que tener, 30 centímetros, comúnmente, 30 centímetros, de la, vamos a suponer, de lo que están aquí, hacia abajo, 30 centímetros, ¿qué pasaría Roberto, si yo, hago el corte, pero la saco de raíz? Pues, sería trabajar, de más, realmente la planta esta, ya, tiene un fin, o sea, no es, no vuelve a macollar, no vuelve a, o sea, si yo la corto, un suponer, aquí, entre lo que es la espiga, o aquí hago un corte, aquí va a volver a nacer otro botón, pero, pues esta planta en sí, ya no, como la fecha nada más se vende, a primero y dos de noviembre, mi propósito no es, que vuelva a florear, realmente el negocio, pues no es ese, entonces, yo ya, sacarla de raíz, o eliminarla, pues ya realmente no tiene, es lo mismo, pero si yo la saco de raíz, o trato, pues sería más esfuerzo, para, más trabajo, porque la raíz fácil, tiene unos 15, 20 centímetros, de profundidad, y aunque esté la tierra húmeda, al momento de jalarlo, pues es más esfuerzo, y aparte de eso, pues, me estoy trayendo un pedazo de terron, y es más peso, es más peso, y es como trabajar de más, bien, supongamos que ya hiciste el corte, las flores se acabaron, pasó el tiempo de la venta, y ahora que sigue, para el próximo año, como es que, otra vez, vuelves a multiplicar aquí, tu sembradijo, ah, muy bien, se seleccionan, siempre se seleccionan, las mejores cabezas, la, la, bueno, uno como cultivador de esta flor, o en este caso, siempre se da cuenta, cuál fue la planta, que llegó primero, o la que floreó primero, es muy importante, es como, vamos a decirlo, genéticamente hablando, o sea, si, un ejemplo, si yo vi que esta, que tengo aquí, fue la primera de todo el terreno, fue la que más rápido desarrolló, la que más rápido se dio, la más bonita, y la más grande, para mí es una buena flor, una buena planta, entonces, de esa forma, yo trato de conservar las cabezas, en su mismo espacio, en su mismo terreno, para que se dé, porque yo arrancarla, si yo arranco una flor, o sea, vamos a suponer que arranque una buena, esta es sencilla, pero arranque una, así como estas, y yo la guardo, y a veces trae humedad, de hecho, yo si la destruyo, se siente lo líquido, pues la humedad de la misma planta, esa humedad va a hacer que se echa a perder, entonces, es muy, muy, muy recomendable, que las que uno seleccione, vamos a decirlo, se queden ahí, que se sequen con el clima, o sea, que pase, se va a hacer amarillo esto, se va a secar, se va a hacer como, se va a ver feo, es normal, se va a ver muy parecido a esta, esta ya está como seca, pasada, fue de las primeras que floreó, ya se va a empezar a secar, en un futuro, esta se va a hacer toda así como café, pero esta, un suponer, pasa ya un mes, dos meses después de la fecha, y yo las vuelvo a agarrar, y ya está seca, la puedo almacenar en un lugar, fresco, seco, y esa misma, me sirve para volver a tener semilla, y volver a trabajar, siempre y cuando yo seleccione, la mejor calidad de semilla, antes de aguardar, si yo, selecciono, esta, por error, las semillas ya, ya en el momento de, de desbaratarlas, pues se ven, iguales, pero, me va a dar pura sencilla, me va a dar pura flor sencilla, entonces, ya, esta no se vende, se venden los pétalos, también, la gente los busca para, la tumba, tapizarla, pero la que más se va a vender, no es esta, sino la, la hembra, o macho, se le conoce también así, pero es una, es una forma de almacenar la semilla, este, y es muy importante seleccionar la, la mejor semilla, eh, es la forma correcta, verdad, para que dé una buena producción, porque hay veces que, agarramos flores que compramos, aguardamos la semilla, y se puede dar o no, y hay mucha pérdida, y la verdad, el trabajo, la inversión, pues sí, sí es alto, no es fácil, la verdad, no. Bien, miren, ustedes están viendo, a través de un video, pero, aquí, estando presentes, en este sembradío, bueno, cualquier movimiento que hagamos, a la planta, a las flores, se desprende rápidamente, los olores, y me imagino que, en las madrugadas, o en los atardeceres, esto, ha de oler, pues muy bonito, verdad, estamos en, en granjas, el molino, ustedes granjas el molino aquí, pues aquí, es el molino de arriba, el molino de arriba, y hay humedad, ustedes saben que, esta parte de Jerez, es muy húmeda, entonces, pues aquí, tenemos la suerte, de que celebren, pues estas, estas plantas, que no, requieren, pues así como lo dijo Roberto, de tanta, lluvia, de verdad, de lluvia, y que los regados, son esporádicos, como aquí, nos lo comentó, bueno, allá vemos al fondo, Roberto, que tienes otro, otro plantillo, sí, y aquí vemos, bueno, la gente se está preparando, ahora sí Roberto, vamos al tema, el, ustedes esto, la siembran, la llevan, me comentas que la ofrecen, precisamente para estos días de, de muertos, donde pueden ustedes encontrarlos, para que, la gente que requiera de algún manojo, de, de estas flores, sí, bueno, nosotros vamos a, ponernos en venta, el día primero de noviembre, en la glorieta, este, pegado, bueno, eh, aún no en el centro de la glorieta, sino en un lado, nos pueden encontrar ahí, pues una carpa roja, una, lo que vamos a tener, y el día 2 de noviembre, vamos a estar en el Panteón de la Soledad, pasando un poquito, donde está, no sé cómo se llame, pero en la calle, donde está la Escuela de los Constituyentes, de la secundaria, en una esquina, en frente de una tienda, ahí vamos a estar dándole servicio, y atención a, a, pues a la gente que nos quiera consumir, o comprar. Bueno, ahí para que lo busquen a Roberto, y a su familia, porque, habían comentado, bueno, que en estos días, los jerezanos, tienen preferencia, en, en los puestos, ¿verdad? de, ya sea de flores, de otras cosas, y bueno, por ahí, para que busquen a Roberto, porque seguramente, va a venir gente de otros lugares, como en todo, ¿verdad? Sí, es como todo, nosotros, no queremos, al contrario, es muy importante, apoyar el comercio de todos, siempre, este, apoyar, si es flor china, si es flor, no importa, porque pues todos somos, este, compañeros, ¿verdad? Así es. Es muy importante, pero a veces la gente, a veces sí tiene que saber, y entender, que pues este trabajo, no es nada fácil, no, no es este, este, como quien dice, como se lo imagina uno, que nomás a la semillita, echar la agüita, y ya solito se dio bonito, ¿no? Es mucho, mucho trabajo, y a veces es muy importante, valorar eso, en cuestiones de trabajo. Yo también lo comentaba Roberto, porque precisamente, en estas fechas, el precio de cualquier tipo de flor, tiende a subir mucho, ¿sí? Y entonces viene gente de otros lugares, y se aprovechan también, de la situación, ¿verdad? Que lo sabemos, ¿verdad? Las únicas son temporadas, y a cada uno nos llega nuestra temporada, ¿verdad? Pero, también, o sea, tener cuidado en los altos precios, en los precios, más que nada, que no vayamos a ser sorprendidos, ¿verdad? Por, por los costos de las flores. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ahí está, el desemprendido aquí de Roberto, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a esto? Vamos para cuatro años. Para cuatro años, y antes de que comenzáramos a grabar el video, me platicabas, ¿qué, dónde aprendiste? Un vecino, que se llama Jaime, nos enseñó. Jaime, precisamente es el nombre del señor de la entrevista que le hicimos hace varios años, ¿eh? A que le mandamos un saludo ya a su familia. Bueno, estamos aquí con Roberto en... ¿en el molino? Molino de arriba. Molino de arriba. De arriba. ¿Algo más que usted comentar, Roberto, que se nos haya pasado? No, pues que, pues realmente nos gusta hacer esto, lo disfrutamos, y se siente muy, bueno, una satisfacción muy grande cuando ya se logra. Sí. Sí, sí, aparte de no lo hacemos tanto así como siempre es muy bonito, de hecho yo, el año pasado, no nos fue muy bien cuestión de ventas, pero aún así nosotros nos gusta, es algo que nos gusta realmente, es algo, me gusta ver el terreno, el campo lleno de flores, le digo, tenemos apenas nuestro cuarto año, y el primer año estuvo el señor Jaime ayudándonos, bueno, nos estuvo apoyando aquí, este, y nos enseñó cómo se manejaba, claro, tuvimos nuestros errores el segundo año, el tercer año, hasta que fuimos aprendiendo, porque no es, este, no es así, al año pasado se nos adelantaron, o sea, hay muchos retos, hay muchos retos. En el camino tienes que perfeccionar las, las cosas, ¿verdad? Sí, todavía nos falta mucho más que aprender, es cuestión de tiempo, e ir mejorando, agarrar consejos, los tips, que esto te va a servir mucho a ti para, imagínate uno que yo empiezo a plantar, esta flor, pues me va, voy a tener fracasos, ¿verdad? poco a poco, y tú ya llevas cuatro años, y estás aquí perfeccionando la, el proceso, ¿sí? Sí. Entonces, miren, aquí está un planteo muy bonito, de flores, naranjas, y amarillas, ¿sí? Todo depende del cuidado que le dé aquí su, pues los encargados, y es como en todo, si yo cuido una planta en la casa, para que en tiempo de primavera, pues salgan los rosales, lo que sea, pues todo influye, ¿verdad? En el cuidado que le demos a lo largo de ese tiempo, y es así como lo dice Roberto, si las ventas no fueron buenas, al menos ellos tienen la satisfacción, de ver los sembradillos, que las flores se abrieron, a su máximo esplendor, ¿verdad? Y es ahí cuando dices, bueno, valió la pena el trabajo, el esfuerzo de tres meses, porque tenemos flores, pues muy, muy grandes, como la estamos viendo en este momento, que son las que pueden servir para, la próxima cosecha del año 2024, ¿verdad Roberto? Pues ahí está, los invitamos a que, en próximas fechas, por ahí lo busquen a un lado de, de la glorieta, y ya cercano el 2 de noviembre, ¿verdad? Cerca del Panteón de Dolores, por ahí cerca de, de la calle donde queda la secundaria Constituyentes. En el frente de la tienda, bueno, de hecho ahí es el permiso que nosotros tenemos, vamos a, a ubicarnos, en esa zona, en esa calle pues, cerca de esa calle. Pues qué bonita esta labor, le digo que la gente del campo, ya acudimos allá a los sembradillos, y, era interesante, ¿verdad? De llegar ahora con la gente, que, se está preparando para estas fechas, pero que se dedican a la, al cultivo de la flor, ¿eh? Pues muchas gracias Roberto, muchas gracias por la invitación, que nos hiciste la voz de Jerez, para compartirle, a nuestros seguidores, todos estos detalles, que nos acabas de, de comentar, y aprender un poco más, de su labor, de su tarea. De nada. Adiós. Nos vemos pronto, quédense mucho, les encargamos compartir, estos bonitos videos. Gracias.